Soy mexicana, mi hijo y yo tenemos una petición familiar por parte de mi papá, que es ciudadano, o sea, es la tercera preferencia en las cuotas para México. Ella cumplirá pronto 21 años, quedará fuera de la petición. Tristemente, sí, Erika, un padre ciudadano puede emigrar a sus hijos, solteros o casados, con hijos, sin hijos. Incluye a los hijos de los hijos, o sea, a los nietos, pero hasta la edad de 21. Hay una fórmula, ya lo he dialogado aquí con ustedes previo, que se llama CESPA, C-S-P de Paco A. Es una ley que hizo hace muchos años el presidente Bush, donde dijo, si una persona tiene años esperando a que le aprueben la solicitud, a veces se puede restar edad, en este caso a su hija, en lugar de que tenga 21, aunque cronológicamente en el calendario tiene 21. Yo he podido restarle 1, 2, 3, hasta 4 años a un niño, y sigue menor de 21 porque se aplicó esa fórmula y se ve cuánto tiempo tardó inmigración para aprobar esa solicitud I-130. Y en hacer la fórmula a veces se le resta edad y así su niña sigue con usted en el paquete hasta que le toque su turno para emigrar. No me dice cuándo ingresó su papá la solicitud para usted, pero para México, para hijos casados, la espera es de más de 20 años. Entonces, si le podemos restar un par de años a su hija, pero le faltan 10 para emigrar, no va a poder ser incluida. Pero se puede hacer el análisis si ya está pronta por lograr su turno. Gracias. 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 Gracias.